Bueno amigos, trato de hacer siempre videos en los cuales tengo algo diferente que poderles decir a lo que el resto de youtubers o otras personas puedan estar comentando respecto a algo como en este caso que esté sucediendo y es que ayer sacaron como el Barcelona le está pagando también a los medios de comunicación pero lo que me llama mucho la atención es que en esta parte muchos se lo toman como ahí está, el balón de oro que es votado mayormente por periodistas y que mañana tendremos que hablar de balón de oro porque el próximo año es super balón de oro no tengan dudas en lo absoluto de esto con tal de generar ratings, con tal de generar ciertas cosas France Football es capaz de hacer lo que ustedes no se imaginan pero bueno, el punto aquí es que con esto se demuestra que evidentemente el Real Madrid no tiene nada que ver con los balones de oro de Cristiano Ronaldo y es que lo hemos comentado, o sea, he puesto aquí los audios de Florentino Pérez donde se queja de Cristiano Ronaldo y donde dice que Cristiano es todo lo contrario a la publicidad y aún así nos vienen con tonterías los fans de Messi o del Barcelona a decirte que Florentino Pérez es el que hizo que Cristiano ganara un balón de oro o que ganara sus balones de oro primero, el máximo perjudicado yendo al Madrid para esto fue Cristiano lo que ha hecho Cristiano fue una proeza porque él ya venía de ganar balón de oro y en el Barcelona cuando ya tenían a Messi hacían portadas donde decían los mejores siempre jugaban en el Barcelona Cristiano ya había mostrado capacidad para ganar un balón de oro antes del Madrid y de Florentino Pérez y segundo, el periodista que vota en España, al menos en los últimos años, es Alfredo Relaño y Alfredo Relaño no tiene nada que ver con Florentino Pérez al contrario, podríamos decir que no se llevan bien y él ha estado al frente de LAS durante mucho tiempo por más de que te digan, ah, es que LAS es madridista pues la verdad es que Alfredo Relaño es anti-Florentino Pérez pero pues los escándalos de balón de oro y ustedes pueden ver ahí tengo el iceberg de los propios balones de oro siempre ha tenido controversias y viene más por parte de France Football que de otra cosa hemos visto alteraciones en votos de periodistas hemos visto a jugadores decir yo no voté por este pero salió que voté por este si al final ustedes de verdad se creen que no hay algo raro después de los balones de oro que hemos señalado que gana cierto jugador es que no hacía falta que salieran las noticias de que el Barcelona compraba la prensa obviamente, con todo lo que también han descubierto con las exigencias de Messi y cómo se mueve debajo del tablero su padre es que incluso el balón de oro en el 2009 que gana Messi es que en ese año hasta en la final de la Champions se nota que Iniesta es más futbolista que ese Messi obviamente Messi tiene capacidad para mí es de los mejores del mundo eso no quita, o sea por más de que el Barcelona sea corrupto por más de que su padre haga cosas malas y también Messi pueda ser malo yo reconozco que tiene talento para jugar al fútbol pero así como se reconoce eso se tiene que reconocer la gran cantidad de beneficios que ha gozado por parte del periodismo en todo el mundo la poca y la mucha falta de exigencia a un Messi cuando es increíble que el mejor jugador de la historia el fenómeno, el que cambia partido solo según la prensa porque son los que han creado este relato encima de que Messi es un jugador extraordinario que es mejor que Maradona y Pelé realmente no se puede entender cómo este jugador pasa impune a actuaciones malísimas en Champions año tras año y el punto fuerte que creo deberíamos tratar de investigar en esto del Barcelona y que sería el punto más clave de todos que es más, no hace falta saber o ver los contratos es que Messi en los Balones de Oro se ve muy beneficiado por todos los votos de Latinoamérica y por eso les iba a decir puede ser que esto del Barcelona como tal no afecte en el Balón de Oro pero no hay dudas de todo lo que se mueve por detrás de Messi que probablemente se sepa años después así como esto del Barcelona se sabe varios años después y te terminas dando cuenta que es que gran parte del periodismo ya sea en México, en otras partes de Latinoamérica ya sea Argentina también siempre votan a Messi en el Balón de Oro porque es Messi, porque es latino, porque hay que apoyarle porque siguen teniendo resentimiento de que en su momento este premio era solamente para europeos tonterías realmente por las que terminan por votar a Messi ya sea que estén comprando ya sea que sea favoritismo ya sea que les da el privilegio de cederles entrevistas de vez en cuando porque no suele hablar y así es como se ha ido construyendo esta figura de Messi que yo no niego tiene el talento pero ha sido sobredimensionada y ha sido el propósito de este canal en gran parte haber hablado de cómo se sobredimensiona esa imagen y después burlarse de acuerdo a cómo lo sobredimensionan porque al final ha sido de broma lo que han hecho y lo que han construido en todo esto y el Balón de Oro pues al final termina siendo un premio de popularidad al igual que la democracia no existe en el mundo al igual que el sistema de votación es algo ridículo en el mundo y ustedes pueden investigar eso por otra parte que un Balón de Oro se vote de acuerdo a la subjetividad de cada periodista que puede tener una mala relación con X presidente que puede estar recibiendo dinero su periódico de cierto lado porque amigos en este aspecto no es tan grave como lo del arbitraje pero es que todos los clubes pagan a prensa todos los clubes o sea no es solamente el Barcelona y por eso estoy diciendo que Florentino Pérez evidentemente tiene mucha prensa comprada porque ahí están los audios o sea no hace falta más esta información sale a través de un medio que no está representado en esta tablita y se los comentaba desde videos anteriores el confidencial reveló los audios de Florentino Pérez y también revela esto del Barcelona entonces nos damos cuenta que este no es un ataque de Florentino Pérez al Barcelona es uno de los principales medios que está filtrando todo esto y al final justamente lo que les iba a mencionar es que un premio que no tiene bases sólidas por las cuales te da el mismo termina siendo algo sumamente influenciable y algo para ganar dinero por lo que el Balón de Oro siempre ha sido eso por eso les digo que vean el Iceberg y se van a dar cuenta que siempre es un cúmulo de intereses o al final es un premio de popularidad el Balón de Oro ya no tiene ningún mérito y al contrario pienso que el hecho de que Cristiano lo haya ganado 5 veces sabiendo todo lo que sabemos hoy en día pues me parece algo extraordinario pero al final este premio ha perdido todo el sentido que supuestamente pudo haber tenido por más que quieran hacer ver que ahora con la separación y con la vuelta de que los periodistas sean los que voten y que se premia al que jugó mejor en la temporada y todo eso eso pareciera que les regresa esa credibilidad que perdieron y que me llama la atención tardarán tanto en volver a ese camino supuestamente bueno pero como se los digo el próximo año vamos a ver seguramente que no le den tal vez el Balón de Oro a X jugador pero que se saquen por ahí un super Balón de Oro otras cositas y pues eso amigos tristemente que te queda en el fútbol cuando te das cuenta que todo está corrompido o sea al final desde la Premier hasta con los equipos de Serie A ahora con el Barcelona y seguramente el Madrid también tenga cosas detrás sigo creyendo que el único escenario donde todos los equipos pueden actuar por igual y sin que haya un beneficio especial para cada uno donde no tengan que moverse por fuera de lo que está dentro de la cancha solo se puede lograr con la Superliga creo que la Superliga es lo único que puede salvar a un deporte que cada vez va mostrando la pudredumbre que lleva dentro desde hace años pero bueno de aquí en adelante que no les sorprenda que pueda haber una vuelta de Messi sigo creyendo en eso les recomiendo muchísimo ver este video que hice al respecto y que no les sorprenda porque estos medios en general que usted está viendo en la lista desde la cadena SER COPE CRÓNICA ARA obviamente el Sport y Mundo Deportivo ojo con el periódico que el director es Albert Saez el cual ya hemos hablado y es exdirector del Sport y que también trabaja con Radio Televisión Española los cuales trabajan con Media Pro y tienen los derechos para transmitir cosas de la liga por eso nos sorprenda que muestren ciertas jugadas otras no las muestren ya que como seguramente habrán escuchado en otros canales el que está detrás de Media Pro es Rouris entonces tú vas viendo cómo se van mezclando y teniendo sentido todas las pistas y todo lo que está revelando y cómo esto influye directamente en lo que vemos en los partidos también y es por eso que el Barça paga la prensa porque influye influye a tal grado que muchos deben de pensar ay no David la prensa ya no es importante ahora con las redes sociales no amigos las redes sociales solo potencian el poder de la prensa los han hecho más fuertes que antes ya Elon Musk lo descubrió todo con Twitter y ustedes mismos se dan cuenta como los mismos que en esta plataforma según esto se han dedicado a YouTube porque esto les permite ya no tener que hacer lo que estaban obligados a hacer en la prensa y medios convencionales también lo siguen haciendo y si la prensa no influyera no tendríamos el sufrimiento que tiene que pasar Vinicius en cada partido porque no es para que le pasara lo que le pasa a Vinicius lo están golpeando rivales lo están atacando las aficiones son peores con él y todo por lo que ha empezado el chiringuito y el chiringuito tiene que ver más con Florentino Pérez que con el Barcelona y es justo en lo que quiero terminar este video Cristiano no solamente tenía en contra a la prensa pagada del Barcelona a la prensa pagada por Messi de todo el mundo sino también a la suya propia y aún así ganó los premios que ganó y también es Mr. Champions y por eso ayer subí ese video de Vinicius mostrando que Vinicius va por ese mismo camino al final los de la prensa lograron quebrar a Cristiano y por eso está en Arabia en estos momentos pero esperemos que no puedan hacer esto con Vinicius y pues nada amigos de verdad que siempre lo hemos dicho Cristiano lo ha tenido muy pero muy complicado ha brillado y por eso en gran medida los videos subidos en este canal hablando de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo resaltando lo que se ha tenido que enfrentar y las exigencias al triple que siempre ha tenido pero nada amigos ustedes pueden acá abajo que piensan sobre todo esto los estaré leyendo recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video siiii